Hola, Mario. ¿Quieres jugar con Elmo? Sí, Elmo. Pero dame un ratito y termino lo que estoy haciendo, por favor. Pero ya llevas mucho tiempo y no terminas. Elmo cree que Mario no quiere jugar con Elmo. Tienes razón, Elmo. A veces es importante entender que hay que desconectarse para estar con la familia. Y con los amigos como Elmo. Conéctate, aprende y disfruta con tu familia. Es importante saber conectarse y desconectarse. ¡Gracias!